Ya llegó, ya llegó, ya llegó a las calles Ya llegó, ya llegó Ya llegó a las calles, sonido cierra Sonido cierra Ya estamos listos Ya estamos listos Para que nuestra gente se entregue al sonido que despierta movimientos Los años Los años han pasado Y el espectacular encuentro se ha dado No te quites los calzones porque la caiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La caiba te va a morder, te va a morder, te va a morder Hoy lo verás todo Lo verás todo Un, dos, tres, cuatro El tiempo marca la historia El tiempo marca la historia Mientras los más fuertes sobreviven Esta es la abeja Miope, 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 miope Mi novia del zancudo, loco, 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 ya estás dentro de nuestro movimiento Que toda la gente ponga a ser muy abusada, ya llega un zancudo y ese pica de volada Novio de la abeja es tu, 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 tu Con la sangre llena de fuerza musical Ya llegó el baile del villo, pa' alguien lo quiera bailar Con gusto le enseñaremos los pasos que llevará Y ahora que se estremezca la fibra auditiva del cosmo universal Te voy a enseñar, como lo vas a matar Como se mata el gusano, como se mata el gusano Como se mata el espectáculo inolvidable Lolita jugaba, con su pelotita De pronto la pelota, agarrote bajadita Agarre, agarre la pelota de Lolita Haz música que recorrerá por todas tus venas Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? No bailes de caballito, que te voy a regañar La trayectoria y experiencia te va a hacer vibrar Cruzando la frontera me encontré con él Era un tipo medio raro, pero me cayó bien Me dijo, viaje en carreteras, pero pronto a llegar Al rodeo que me espera allá Al ritmo y el compás Mamá el mesón, préndeme el mesón Prepárate Prepárate para el mejor espectáculo De luces y sonido ¡Sí, señor! Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá ¡Ay, no!